En otro tema, los perros abandonados siguen siendo un serio problema en la capital de Durango. Los dueños eligen zonas de la periferia para abandonar a sus mascotas. El abandono de perros sigue siendo un serio problema en Durango, el cual incrementa más y más al paso de los años. Las zonas de la periferia son elegidas por los dueños para abandonar a sus mascotas. Un ejemplo, las colonias del sur del municipio, donde es posible apreciar gran cantidad de estos animales en situación de calle. En estos sectores, desde hace años, abandonan perros de todo tipo, criollos y de raza. Esto se ha convertido más allá de un problema de salud pública en un riesgo sanitario, pues se estima que el hocico del perro cuenta con más de 280 bacterias. Este tipo de acciones hacia los animales pueden provocar enfermedades como la riqueza, parasitosis, enfermedades virales y rabia. El problema de los animales en situación de calle es básicamente sanitario, porque además de las agresiones que estos puedan hacer la ciudadanía, bueno, pues los problemas que nos atraen la zoonosis y las parasitosis que se derivan de ello. En Durango es muy difícil saber realmente cuántos perritos y gatitos tenemos en situación de calle. Algunas personas apoyan con alimento, agua y medicamento para las enfermedades de estos animales. Los reportes a la perrera se hacen, pero no hay respuesta. Con tristeza, aquí se ve cómo estos animales mueren lentamente. Sí, se ha visto cada año, se ve que en los meses de febrero y marzo sobre todo, aumentan estos animalitos en situación de calle. Hicimos la semana pasada un llamado a la ciudadanía para que no compren animalitos. César Cardoza, titular de salud en Durango, explicó que durante los meses de enero y febrero, el abandono de especies, luego de haber sido parte de los regalos de Navidad, son abandonados. Por lo que invitó a la población a no comprar mascotas, sino acudir al centro de control canino y fomentar la adopción. Además dijo, es importante practicar la esterilización para las mascotas. Busquen aquellos que ya están, la gente los da en adopción, hay gente que da sus alimentos en adopción. Nosotros mismos en el albergue animal, en el centro de atención animal, tenemos ejemplares, perritos y gatitos que incluso ya se los entregamos desparasitados, se los entregamos esterilizados, vacunados, para que tengan ya una buena convivencia, una convivencia segura en su familia. Con imágenes de Roberto Bautista, informó para Telediario, Juan Carlos Lozano. Y si piensa todavía regalar un perro, lo invitamos a adoptar. Precisamente para hablar sobre este tema es que saludo a Jacqueline Carreón, quien es presidenta de Ser, Luz y Tierra. Buenas noches, Jacqueline. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Viro. Feliz inicio de este 2020. Así es, muy feliz inicio para todos y ojalá y todos los deseos se cumplan. Gracias, Jacqueline. En este tema de lo de los perros, por supuesto que va a ser una prioridad para autoridades y también para ciudadanos, porque por un lado está la situación de la proliferación de perros, por otro lado está este abandono, digamos, desmedido de algunos dueños inconscientes que los dejan en la periferia, pero también está esta otra parte de quienes los venden. Así es. Ante esta situación, ¿cómo ven los retos y los desafíos que tienen los animalistas para este 2020? Sí, mira, nosotros, pues bueno, tratamos y contamos con una ley y un reglamento, y siempre se los he dicho. El reglamento y la ley están muy bien elaborados. Aquí lo que pasa es que desafortunadamente hay muchas personas que, pues, no les interesa llevar a cabo, darle al seguimiento a lo que son estos reglamentos. Mira, el abandono, de hecho, está penado también y hasta puede ser motivo de cárcel, pero igual las autoridades correspondientes, que en este caso sería Fiscalía del Estado, no le interesa porque son temas que todavía no están como que dentro de la agenda, a pesar de que la ley ya está y ya lo señala como un delito. Entonces, los retos son estos, precisamente. Son el concientizar, porque aquí es, no vamos a disminuir la población de animales en situación de calle si no hay esterilizaciones obligatorias, como lo maneja la ley y el reglamento. Entonces, es indispensable que ya empecemos como autoridad, las autoridades correspondientes y nosotros como sociedad civil organizada a exigirles tanto a las autoridades como a los ciudadanos que esterilicen. Ahora, mira, es una realidad. Ahora, desafortunadamente, la situación económica por la que está pasando el país también ha afectado para que estos animalitos que tenía en casa ahora ya no lo tengan. Hay abandono, pero también es por esto, porque ya no hay forma de alimentar, de mantener, de darle una atención médica a esos animalitos. Por ahí comentaba el doctor César que algunos de ellos, pues bueno, que tienen bacterias, que no las pueden transmitir, pues sí, pero ni siquiera a veces para un desparasitante de 20 pesos, y más si tenemos 2, 3, 4 animalitos, no podemos comprarlo. Entonces, desafortunadamente, ya no hay una, lo que es una atención veterinaria gratuita como lo había en la administración pasada. Ya ahorita ya están cobrando en el hospital, en el único hospital gratuito veterinario, ya están cobrando la consulta. Entonces, pues, eso también agrava la situación de los animalitos callejeros. Entonces, mira, como prioridades tenemos para este año, seguir con las esterilizaciones, exigir a las autoridades de la ciudadanía que esterilice también que haya un mayor control en cuanto a la venta y compra de animales, porque en Durango no hay absolutamente nadie que tenga un permiso y aún así venden animales a 10 de semestre. Y por más reportes que hacemos y por más denuncias que hagamos, pues siguen vendiéndolos, justificándose de mil maneras. Entonces, bueno, los retos son muchos, porque aparte los pocos que podemos tener algún refugio, algún albergue, algún terreno en donde tener algunos animalitos, los tenemos saturados, los tenemos llenos, y pues eso también nos complica el seguir ayudando a más animalitos de la calle. Bien, Jacqueline, entonces estas observaciones son directamente dirigidas de alguna manera a las autoridades, pero también pudiéramos hacer el exhorto a la ciudadanía a que sepan que no es lo mismo regalar un perro que adoptarlo, ¿cierto? Mira, eso también es bien importante, porque habemos rescatistas que aparte, bueno, que tenemos nuestras asociaciones y que a nosotros sí, es realmente que somos muy pocas, somos alrededor de tres asociaciones en el estado, que solamente somos las que estamos o a las que nos están vigilando, por decirlo de alguna manera, para cumplir con todos los requerimientos de la ley. Entonces, a nosotras sí nos vigilan y nosotros sí tenemos que cumplir con lo que son la documentación necesaria para poder entregar un animalito en adopción. Acuden a nosotros y ya damos al animalito vacunado, esterilizado, desparasitado, si está en la edad correspondiente para esterilización, si no se da con el esquema de vacunación y desparasitado. Pero desafortunadamente hay personas que sí los rescatan y los dan sin esterilizar, sin vacuna y entonces eso, y sin la, el esquema de vacunación y sin la desparasitada. Entonces, eso también pues, pues sí podemos ayudar al animalito en determinado momento, pero aún así estamos haciendo el trabajo o están haciendo el trabajo a la mitad. Como rescatistas hay que hacer el trabajo completo, por decirlo de alguna manera. Entonces, tienen que entregar al animal esterilizado y obviamente es mucho mejor adoptar que comprar. Definitivamente eso lo estamos fomentando ya desde hace varios años lo que es la adopción y pues invitamos a la gente que quiere tener un compañero en casa, para toda la vida. O sea, un animalito, hay que recordar que un gato, un perro, es una compañía para toda la vida. ¿Por qué? Porque es toda la vida del animal. No es mientras crece, no es mientras no se enferma, porque también es eso. O sea, si el animalito enferma, lo echamos a la calle porque no tenemos, o para curarlo, o para llevar al veterinario, o bien porque es una molestia. Entonces, hay que recordar eso. Hay que adoptar, no comprar, porque también, bueno, nos hemos encontrado animales que son comprados y de mucho dinero en la calle. Entonces, obviamente son los menos, pero sí les recordamos que habemos asociaciones bien establecidas en donde pueden acudir a nosotros a adoptar. Y, pues bueno, hay veces que nos piden animalitos de algún arroz en específico y, bueno, hay que recordar que somos rescatistas, no somos criadores. Entonces, no vamos a tener, a lo mejor, un animal con las características deseadas, pero sí le pueden dar oportunidad a otro animalito que igual puede cumplir con las expectativas de la familia completa. Jacqueline, hay mucha gente que se quiere incluir en su trabajo, en el que están haciendo dentro de la asociación Ser Luz y Tierra. ¿Dónde los pueden ubicar? Sí, mira, nuestras redes sociales estamos como Ser Luz y Tierra AC, tanto en Facebook, en Twitter, como en Instagram. Personalmente, yo como presidente y mi compañero, que es el vicepresidente David Carranza, contestamos todos los mensajes. Entonces, cualquier persona que quiera sumarse a esta bonita labor, aunque muy pesada, porque es 24-7, así te lo pongo, entonces es muy pesada la labor, pero cualquier persona que quiera ayudarnos, estamos con los brazos abiertos y los animalitos también se los van a agradecer bastante, porque cada vez son malos reportes que recibimos de animalitos en situación de calle, de abandono, o bien que tienen dueño, pero que realmente no se hacen cargo de ellos. Jacqueline Carrion, presidenta de Ser Luz y Tierra, gracias por la conversación y el exhorto a la audiencia de Telediario Durango. Muchísimas gracias y recuerden, hay que trotar y no comprar. Así es. Buena noche. Gracias, igualmente.